Nada tengo de ti Y lo tengo todo Aunque tú no lo sepas Eres tan mía Eres mía hace tiempo Cuando el otro se rimaba a la puerta De mis jardines Te veía pasar Como a una estrella Hecha toda de luz Pero tan lejos Y hoy que tan cerca estás No puedo amarte Porque tu corazón Ya tiene dueño Yo sé que aunque lo niegues También sufres La brosa no es feliz Entre las piedras Tu corazón y tu voz Hecha de llanto Pregúntame por qué Tardaste tanto Yo sé que tú me quieres Alba mía Culpable Y ahora que te mueres Por mi muerte Pregunto ¿Qué es la vida Sin tenerte? Sin tenerte ¿Qué sabrán del amor? Los que te tienen Amor fue mi callada Por tanto tiempo Amor fue mi sufrir Siempre en silencio Esa uno y el mil Esa uno y el mil Cuanto te quiero Juguemos al amor Juguemos al amor Hoy en una noche Juguemos de una vez Tantas heridas Yo sé que aunque lo niegues Tantas heridas También sufres La brosa no es feliz Entre las piedras Tus ojos y tu voz Hecha de llanto Preguntan por qué Tardaste tanto Yo sé que tú me quieres Alma mía Culpable soy de haber Llegado tarde Y ahora Que te mueres Con mi muerte Pregunto Que si la vida Sin tenerte Amor Nada tengo de ti Nada tengo de ti Amor 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 Gracias por ver el video